Soy candidato a diputado por el Departamento de Santa Rosa. Hemos asumido la responsabilidad de participar en esta oportunidad porque consideramos que en este momento se necesitan personas honradas, honestas y capaces para que puedan dirigir los destinos en el legislativo de todos los santarroseños. Evidentemente nuestra nación ha sido objeto de muchos abusos, pero aún así tiene fortalezas. Buenos caficultores, comerciantes, artesanos, pero la situación no está para tomarse todo el tiempo del mundo. Voten este 6 de septiembre por esta coalición de partidos, creo, unionistas, porque es la mejor opción.